Grita, grita, grita a la policía, se metieron en casa doña María. Grita, grita, grita a la policía, se metieron en casa doña María. Eh, grita, grita, grita a la policía, se metieron en casa doña María. Grita, grita, grita a la policía, se metieron en casa doña María. cristianista para la policía es la vida que lloraba Que yo no lo pagaba, que su hijo hacía la pechoría Y la grita gritaba a la policía, que me quedó en casa donde amarilla Cuando se echó a tu alfusco, que yo corría, corría Agua, agua, llegó la policía Y la grita gritaba a la policía, que me quedó en casa donde amarilla Cuando se echó a tu alfusco, que yo corría Y la grita gritaba a la policía, que me quedó en casa donde amarilla Y la grita gritaba a la policía, que me quedó en casa donde amarilla Cuando se echó a tu alfusco, que yo corría, que yo corría Y la grita gritaba a la policía, que me quedó en casa donde amarilla Y la grita gritaba a la policía, que me quedó en casa donde amarilla Cuando se echó a tu alfusco, que yo corría Y la grita gritaba a la policía, que me quedó en casa donde amarilla Y la grita gritaba a la policía, que me quedó en casa donde amarilla Y la grita gritaba a la policía, que me quedó en casa donde amarilla Y la grita gritaba a la policía, que me quedó en casa donde amarilla Y la grita gritaba a la policía, que me quedó en casa donde amarilla Y la grita gritaba a la policía, que me quedó en casa donde amarilla Y la grita gritaba a la policía, que me quedó en casa donde amarilla Y la grita gritaba a la policía, que me quedó en casa donde amarilla Y la grita gritaba a la policía, que me quedó en casa donde amarilla Y la grita gritaba a la policía, que me quedó en casa donde amarilla ¡Venga! ¡Venga!